Invitación. Desde hoy, caminaremos juntos por la vida con la bendición de Dios, sembrando amor y recogiendo los más hermosos frutos que harán de nuestro hogar un templo de alegría, amor y felicidad. Los novios, Eidio y Dina, con la bendición de Dios y de nuestros queridos padres. Isidro Quispe Chávez, Seferina Chicaña de Quispe, Cornelio Tejada Carrillo, Bernardina Palma de Tejada. Tú formas parte de este día tan especial para nosotros y nuestras familias. Tenemos el agrado de invitar a usted a nuestro matrimonio civil y religioso que se realizará el día sábado 19 de noviembre del presente año a horas 9 de la mañana en la Iglesia Santa Ana del Distrito de Maca. Con la bendición de nuestros padrinos, Juan Crisóstomo Quispe Lacastro, Sabina Gómez de Quispe. Después de la ceremonia, Sirva se pasará la recepción en la avenida Arequipa Sin Número, Maca, Cayoma. Y para celebrar nuestro matrimonio, este sábado 19 y domingo 20 de noviembre, les traemos los artistas más pedidos del momento. Mañana cuando me va. Hola amigos de Maca, les saluda a los Pucas del Perú para invitarles este 19 de noviembre estaremos en el gran matrimonio a nuestros amigos Elio, Félix y Dina. Nos esperamos. Pasando cuando me siento. Los Pucas del Perú. Hola mis amigos de Maca, les saluda Yasmania Yasi, director de la habitación Los Arcángeles y Tus Chicas de Fuego. En esta oportunidad queremos invitados a todos ustedes este 20 de noviembre, domingo 20 de noviembre, estaremos compartiendo con todos ustedes en el bonito matrimonio de nuestros amigos Elio y Dina. Estaremos tocando todo el repertorio que ustedes ya conocen y disfrutan. Ahí nos vemos amigos. Yasmania Yasi y sus chicas de Fuego. Tú estás aquí, pero quiero que me digas hoy la verdad. Siete balas del Perú. Eres así. ¿Cómo ves? Y amigos, te saluda Vanesita, tu chica de fuego. Para hacerte la cordial invitación para este 19 de noviembre, 19 de noviembre estaremos en el bonito matrimonio de Elio, Félix y Dina. Y estaremos hoy bailando y cantando nuestro mejor repertorio. ¡Vanecita, tu chica de fuego! ¿Qué tal mis amigos? Les habla Enrique Pilares, director de la agrupación de los hermanos Pilares. Para confirmar nuestra presencia este 19 y 20 de noviembre, para realizar pues un bonito matrimonio allá en el Valle del Cualca, Rico Maca. Vamos a celebrar pues el gran matrimonio de mi gran amigo Elio y Dina. Ahí estaremos los hermanos Pilares para celebrar pues a lo grande este bonito matrimonio. ¡Ahí los esperamos! ¡Agrupación, los hermanos Pilares! Hola amigos, les saluda tu amiga Mayla Gómez, tu maqueñita con amor. Para confirmar mi presentación para este domingo 20 de noviembre, al segundo día de matrimonio de Elvio y Dina, en el distrito de Maca. Ahí nos vemos hermanos maqueños para gozar y bailar hasta las últimas consecuencias. ¡Mayla Gómez y los dinámicos del Conca! Pasando puente a la ley yo te vi. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda tu amiga de siempre, Anita Suyo. Y quiero confirmar mi presentación este domingo 20 de noviembre, en el bonito matrimonio de Elvio y Dina. Ahí estaremos cantando nuestras guayachas caraneras y nuestros guaynos al fin del año. ¡Agrupación, los hermanos Pilares! Dime tu, dime tu, dime tu, ¿qué te tapa? Mi amigo, reciban el cordial saludo de su amiga Andrea Flores Sumatica. Quiero invitarlos a este gran matrimonio de Elvio, Félix y Dina, ahí en el lindo distrito de Maca. Realizarse el día sábado 19 de noviembre, pues ahí estaremos cantando nuestros mejores repertorios al estilo de su amiga Andrea Flores Sumatica junto a los dinámicos del Conca. ¡Andrea Flores y los elegantes del Conca! Y para todos los familiares, amigos y público en general que no pudimos hacerles llegar nuestra invitación, nos disculpamos y lo realizamos mediante la presente. Los novios, padres y padrinos agradecen infinitamente su gentil asistencia. Maca, noviembre del 2022.